Dolor, Dolor Antes de marchar quiero decirte Tantas cosas que siempre te oculté Que todo el amor que tú me diste Siempre, siempre lo recordaré Sé que no vas a olvidarme Porque en ti dejé todo el calor Tal vez vuelvas a llamarme O quizás te entregues a otro amor Partiré con rumbo a mi destino Enviado el recuerdo de tu amor Y sé que al final no habrá un triste despertar Porque siempre te acordará Allá en el medio del monte Si son tancitos no Y digo que tu mami no quieras Si, 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 te quiero yo Me recordarás cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Que el futuro se avecina Si tú digas con sonrisa No me quisiste y te lisas Pero me quiero y te liras Me recordarás Me recordarás Me recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Ay, para que todos recuerden Esta noche Mi hermano del alma Papo Lucas ¡Viva! 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 Y eso le voy a dar a ti Música Me recordarás Me recordarás Cuando brilla la luna, cuando en tu corazón brilla el sol Me recordarás Porque fue tan bonito todo el amor que yo te di Me recordarás Música 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 Muchísimas gracias Música Música